Para nosotros como gestión no contar con un plantel de empleados municipales en las mejores condiciones es imposible pensar en cualquier desafío de gestión porque uno puede tomar las iniciativas pero es sin duda el empleo municipal el que tracciona todos los días en pos de afianzarlas, de concretarlas y para nosotros ha sido una preocupación y una búsqueda de mejora permanente para esta relación con el empleado y este escenario de turbulencia que hemos tenido en los últimos meses no se aparta de eso y bueno, si bien habíamos hecho un acuerdo salarial en fines del 2018 para lo que iba a ser el 2019, rápidamente lo tuvimos que rever, lo tuvimos que compartir de una modificación con el sindicato en una mesa de trabajo que nos llevó varias reuniones, pero coincidimos en que por ahí hacer el esfuerzo de ir atendiendo mensualmente los incrementos o las variaciones inflacionarias que vamos viendo a nivel nacional y de ahí partimos y ya en el mes de junio empezamos a tomar la variación inflacionaria de mayo, en julio la de junio, en agosto vamos a tomar la de julio y así sucesivamente hasta llegar a fin de año y ver de qué manera terminamos lo que es el periodo 2019, el esfuerzo del municipio está en todo momento y ahora bueno, también con este escenario de pospaso de la semana del 12 al 17 de agosto que hubo también una nueva turbulencia, bueno, estamos acordando una nueva reunión con el sindicato y con el personal municipal como para sentarnos a conversar a ver en qué escenario estamos, recordemos que los municipios tenemos especificados los ingresos a principio de año por la actualización de tasas y los ingresos se mantienen más o menos en forma constante, así que es poco lo que puede hacer el tesoro o la administración contable municipal para hacer una mejora muy por encima de los valores que hemos estado manejando. Como te digo, seguiremos haciendo el esfuerzo y tratando de tener un punto de encuentro que es la información que nos da el INDEC, que es uno de los organismos que se puso en valor después de muchos años de mal manejo de la información de estadísticas, el INDEC hoy por hoy es uno de los organismos más creíbles que tiene nuestro país y en buena hora y en base a lo que nos brinda mes a mes es donde estamos poniendo todo el esfuerzo para poder acompañar la variación salarial.